Gracias, gracias por estar hoy aquí acompañándonos en ACE Paysandú, aquí en el Hospital Litoral Escuela. Gracias a Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, de quien siempre tenemos un apoyo constante y viene cero faltas con ACE. Digo, en todas las inauguraciones, siempre lo que es Presidencia de la República nos está apoyando. Intendente, gracias por recibirnos nuevamente en su casa y con el cual una intendencia con la cual trabajamos también muy codo a codo y nos ayudamos y nos vamos siempre complementando. Hoy nos trae por Paysandú algo muy importante que ya Álvaro Delgado lo venía anunciando, que es la inauguración de los cuidados paliativos. Hoy tenemos cuidados paliativos e internación domiciliaria, que ya hace un tiempo la venimos llevando adelante y la cual viene trabajando con mucho éxito. Lo que pasa es que nosotros no esperamos a que los servicios empiecen a funcionar por una inauguración, porque las necesidades de la gente son en el momento. En el momento de ingresar en ACE, una de las grandes carencias que siempre nos encontramos es la atención domiciliaria. ACE, con sus 900 puntos de atención en todo el país y como todos ustedes saben, con el hospital y con la policlínica, siempre los pacientes tienen que acceder hacia ACE. La atención domiciliaria es parte integrante del Pias, o sea, de las prestaciones que el Sistema Nacional Integrado de Salud pide desde el año 2006, bueno, y ACE no la tenía. Es por eso que nosotros comenzamos a nivel de la red de atención primaria, a nivel de las policlínicas, con un plan domiciliario que se llama Sadana, que atiende nada más ni nada menos de 70 pacientes por mes en domicilio que no se tienen que movilizar, y que son pacientes que tienen problemas de poder acceder a veces a las policlínicas, porque tienen o son mayores de edad o tienen alguna patología crónica o alguna discapacidad. Este servicio que lo empezamos durante la pandemia, durante el COVID, con la rendición de cuentas anterior, lo estamos manteniendo y la red de atención primaria lo viene llevando adelante. Otro servicio que se incorporó y es de mucha utilidad y que refiere con lo domiciliario es a nivel del hospital. Se creó la unidad de cuidados paliativos, empezamos con un plan piloto, con una médica y una funcionaria de enfermería o dos, y después incorporamos, los duplicamos. Ya tenemos dos médicos, tenemos cuatro auxiliares de enfermería, una licenciada en enfermería, en el cual nos permite que estos pacientes que están cursando un momento muy difícil de su vida, no solo ellos y su familia, estamos concurriendo al domicilio para poder hacerle los cuidados paliativos. Este servicio viene trabajando muy bien, tiene un número muy importante de pacientes, llegan a atender hasta 40 pacientes en forma semanal, miren si será importante. Y bueno, podemos decir que cuando uno lo evalúa desde el punto de vista técnico viene funcionando muy bien. Más del 90% de estos pacientes con sus familias hacen todo el proceso asistencial e inclusive llegan a fallecer a nivel de su domicilio con toda la contención del sistema de salud como tiene que ser. Eso quiere decir que se cuidan los cuidados básicos, por eso está enfermería, bueno, obviamente con el oxígeno, con lo que se llama el bien morir, que es un derecho fundamental que todos los seres humanos tenemos y que nace no solo aquí en Paisandú, en otros lugares también ya estamos incrementándolo y es un derecho que aquí los pacientes nuestros, los usuarios nuestros de HACE de Paisandú lo merecían. Lo mismo con la internación domiciliaria. La internación domiciliaria si será efectiva, que permite que pacientes que tienen que tener las características clínicas que lo puedan soportar, en vez de estar internados en el hospital, hacen el proceso de internación en su domicilio. Eso trae muchísimas ventajas, digo, tenemos que pensar lo que significa a veces cuando una persona hay que trasladarla hacia el hospital, que implica que hay que tener cuidador y muchas veces trastorna el ritmo familiar. Esto está demostrado de hace muchísimos años, de verdad, de la importancia que tiene y permite que este hospital hoy ya cuenta con 20 camas, o sea que aumentó 20 camas a nivel de domicilio y ya también se viene realizando con excelente atención. Obviamente todo esto lo pudimos realizar gracias a los recursos que mediante las rendiciones de cuenta se han dado. Nosotros hoy estamos trabajando en una rendición de cuentas, pero la rendición de cuenta anterior, que yo siempre la quiero destacar, fue una rendición de cuentas muy rica para HACE, en el cual tuvimos un apoyo muy grande del Presidente de la República, del Secretario de Presidencia y del Ministerio de Economía. Más allá también, obviamente, y los legisladores que nos apoyaron todas estas propuestas. en el cual nos permitió avanzar en todos estos recursos. Y si habrá sido importante que a nivel del hospital hemos aumentado 218 funcionarios y 218 funcionarios asistenciales. El hospital pasó de 819 funcionarios que tenía, miren el porcentaje que es, a tener 1.071. Lo mismo a nivel de la red de atención primaria. A nivel de la atención primaria fueron unos 17, 18 funcionarios. Exacto. En el cual, y también remarcar las características, que casi todos estos funcionarios son asistenciales para contacto con el paciente. Esto ha permitido, y yo quiero destacar, la actuación que ha tenido la región norte, cómo viene trabajando a nivel de, dando apoyo al hospital, como también el equipo de dirección, el doctor Gustavo Curbelo, que uno nos puede acompañar, y todo el equipo que él tiene para llevarlo adelante. Este hospital tiene grandes avances. Los avances que les podemos decir, por ejemplo, bueno, en primero, y va relacionado a la rendición de cuentas, de un presupuesto de unos 391 millones que tenía este hospital, lo pasamos a 510 millones. O sea que más allá de lo que, esto es gasto de funcionamiento, ¿no? O sea que más allá de lo que le hemos dado de presupuesto en funcionarios, lo que ha aumentado el funcionamiento del hospital. Es un hospital que hoy en día cuenta con 151 camas, que se ha mejorado el bloque quirúrgico. Todos saben que el periodo anterior, a bien le agradecemos, proyectó un excelente bloque quirúrgico, que nosotros lo terminamos y lo equipamos. Y hoy en día, el tener este bloque quirúrgico en buenas condiciones, operando, con equipamiento, con todo el personal que se tuvo que conseguir para que el mismo entrara a funcionar, permitió que de un promedio de 2.500 cirugías que el hospital venía realizando, pasó a realizar 3.349 cirugías en el 2022. O sea que el hospital aumentó un 30 y pico por ciento, un 35 por ciento más o menos, lo que fue el número de cirugías realizadas. Para esto tuvimos que equipar el hospital. Incorporamos tres torres de laparoscopías nuevas que tiene el hospital hoy en día y que los cirujanos pueden operar en forma segura. Operar en forma segura el cirujano quiere decir que el que se beneficia es el paciente. Incorporamos un arco en C nuevo, que son los equipos de rayo que se necesitan para operar en forma segura el paciente. Ni hablar que si alíticas, mesas, quirúrgicas. En el instrumental quirúrgico, que lo cambiamos todo prácticamente, se invirtieron 7 millones de pesos para poder comprar todo el material quirúrgico que precisaba. También mediante esa rendición de cuentas, se creó algo que es muy importante y lo estamos tratando de tener en todos nuestros hospitales, que son las salas de recuperación anestésica. ¿Qué es esto? Cuando un paciente sale de operarse, se pone en una sala en la cual se mantiene un par de horas y se evalúa desde el punto de vista médico con el anestesista que ese paciente evolucione bien. Eso lleva prácticamente la estructura como de una cuidada, no es una sala de cuidados intensivos, pero es prácticamente igual. Aquí pusimos 5 camas de recuperación anestésica a nuestros pacientes. Eso también se logró con la rendición de cuentas anterior y lo más importante, se ejecutó. Se incorporó material de cirugía oftalmológica. Ese material de cirugía oftalmológica hizo que el hospital, duplicara las cirugías oftalmológicas, casi las duplicó. De 264 cirugías que venía realizando antes, por año, pasó a realizar 574. Y la buena noticia es que este año la va a aumentar muchísimo más, porque en los tres primeros meses del año operó 175 pacientes y tenemos para operar más. Destacar en este hospital que se creó un polo urológico. Teníamos un atraso enorme en urología, de cirugías, de pacientes vistos, de todo. El hospital, se incorporaron los urológos, están trabajando y los números hablan por sí solos. En el año 19, en el 20, el hospital operaba 100 pacientes de urología por año. Solo de enero a abril ya llevo operados 110 pacientes. En el enero a abril de este año llevo operados 110 pacientes y no tenemos lista de atraso con los pacientes urológicos, como me informan. O sea que son crecimientos muy importantes que el hospital tuvo. El otro punto de crecimiento y que es importante no solo para Paisandú, sino para la región, es cómo se desarrolló y creamos aquí el polo de cirugía pediátrica. Todos saben la reclamación de que los niños tienen que ser operados por cirujanos pediatras. En lo coordinado Paisandú, ya que tenían lo más importante, los técnicos dimos todo el apoyo desde Asia Central y el hospital ejecutó y tenemos la cirugía pediátrica. Operaban 38 por año antes de ingresar nosotros, el promedio. Ya en enero a abril ya llevamos operado 49. Ya hemos pasado en tres meses lo que se operaba en un año. Y así poder seguir desarrollando, bueno, todos los números de cirugía han levantado gracias a cómo se pudo equiparar el bloque quirúrgico. Otro punto importante a destacar fue la creación del CTI. El CTI que hicimos cuando vinimos, lo vimos un CTI que siempre me impactó por el resultado técnico de este CTI. Siempre fue un CTI de referente. Uno como administrador de salud que sabe leer los indicadores y ve cómo resuelve. Siempre fue un CTI formidable por el equipo que tiene. Cuando lo recorrimos estaban sumamente hacinados en un área chica que ustedes la conocerán, que era detrás de la puerta de emergencia. Creamos en un sector que el hospital tenía como de archivo para guardar cosas. Creamos el nuevo CTI que costó 47 millones de pesos, llevarlo adelante. Y hoy tienen un CTI con todas las características técnicas y no envidia a ningún CTI de los mejores sanatorios que uno se puede encontrar en Montevideo. O sea que logramos la perfección de ese equipo técnico que también lo reforzamos. Dentro de todos esos funcionarios que ingresamos, muchos ingresaron para CTI. Y ese CTI hoy en día funciona. Y este, y al cambiar el CTI, nos permitió algo muy importante y muy sensible para la población. Este CTI está detrás de la puerta, el CTI viejo está detrás de la puerta de emergencia. Uno de los problemas cuando ingresamos y empezamos a evaluar este hospital, los pacientes tenían un promedio de espera para ser atendido en la puerta de emergencia de 6 horas. Hoy en día es un hospital que está atendiendo en una forma extremadamente rápida cuando uno ve los tiempos de espera, pasando a ser los tiempos normales hasta con el prestador privado si lo vamos a llegar a comparar. ¿Y eso por qué? Porque se adecuó ese CTI para poder ampliar. Pero no solo en el espacio físico, sino que también se incorporaron médicos, se incorporó una policlínica de atención inmediata. Y algo muy importante, en Paisandú, aunque les parezca mentira, el pediatra cuando ingresamos no veía a los pacientes pediátricos. Era médico de medicina general el que atendía a los pacientes pediátricos. Y hoy reestructurando y solo con gestión, gestión del equipo de dirección, utilizando los mismos pediatras que ya se contaban, hoy nuestros niños aquí en Paisandú son valorados del primer momento por el médico pediatra como tiene que ser. Esta es una puerta de emergencia que ha aumentado su número de consultas. Al ser más rápido hace que el paciente también pueda acceder y de repente no se va cuando ve los tiempos de demora. Si vemos la parte de medicamentos, los números nunca mienten cuando uno está. Cuando nosotros ingresamos aquí, el promedio de recetas por año eran 613.000, 613.000 recetas anuales. Nosotros vamos entregando 703.000, aumentaron 90 y pico de mil las recetas que se entregan y bajó el número de usuarios. Esto es todo hace Paisandú, bajó el número de usuarios. Hace Paisandú pasó al revés de unos prácticamente casi 68.000, hoy en día tenemos 65.000 usuarios y tenemos mayor número de recetas entregadas por paciente. Y esto equipara obviamente con algo fundamental. Aumentamos muchísimo el presupuesto. De 9.700.000 por mes, pasamos a 12.500.000 por mes para poder comprar y tener todos los fármacos que están. Si hoy en día falta un fármaco en Paisandú, es porque no lo tiene la plaza, porque el laboratorio tiene un problema de producción y no lo está entregando. Ese es el problema que nosotros tenemos, que no es solo de ACE, que es del Sistema Nacional Integrado de Salud Entero y de todos los prestadores que formamos parte de él. Se mejoró muchísimo todas las áreas de policlínica, se mejoraron los consultorios, se mejoró y tenemos que seguir mejorando ahora. Tenemos que seguir mejorando lo que es el plan de la internación en medicina. Ahora tenemos ya en el presupuesto del gasto de funcionamiento ya destinado 14 millones para que el hospital pueda reparar los techos, sobre todo del sector de medicina. Estamos por cambiar la flota vehicular. La flota tiene una flota muy bien conservada. Este hospital se ha incorporado vehículos para apoyarlo. Hace poco se trajo un micro nuevo. Ahora vamos por el plan de recambio de las ambulancias especializadas que tiene el hospital y ambulancias comunes. También tenemos un tema de entrega de cómo al país están entrando las unidades. A medida que van entrando, ya Paisandú tiene la prioridad del mismo. Son muchísimas lo que se ha realizado en Paisandú a nivel de este hospital, por todo este equipo de gestión y por todos los funcionarios. Es un hospital que cuando uno evalúa el nivel de cirugías que realiza, el nivel de consultas médicas que ustedes tienen, ha sido así a lo largo de la historia gracias a que es un hospital escuela y eso hace que todos los equipos que trabajen aquí siempre se estén formando. Es un hospital que quiero resaltar, quiero resaltar el perfil técnico que tiene y de resolutividad, no solo para Paisandú, como dije, sino como también para la región. Otro punto importante, porque no es solo hospital hace, sino la red de atención primaria que tiene, lo que se hizo de avances. Hoy tenemos acá la doctora Asensión y todo su equipo. Hemos incorporado policlínicas en lugares que no habían. Incorporamos la de Constancia y la de Cerro Chato, que no habían policlínicas. Salimos con la comunidad a ver dónde podíamos, hicimos convenio con Medir y bueno, ahí está. Y otra cosa que les quiero destacar del primer nivel de atención. Ustedes tienen la suerte de que el director de ACE, regional del primer nivel de atención, es el doctor Daniel Estrosi, un médico al cual le tenemos suma confianza y que estamos trabajando a nivel de todo el país. Bueno, lo tienen acá, lo tienen que aprovechar un poco más, porque cuando uno es de una localidad, trabaja para todo el país, pero cuando uno es de una localidad, tiene la camiseta un poco más puesta. A la red de atención primaria le hemos agregado 6 ambulancias nuevas. Digo, los lugares más alejados son los que precisan tener los mejores vehículos. Ese es un concepto que siempre llevamos adelante. Tienen 6 ambulancias nuevas, se colocaron 3 en lugares donde antes no existían. Hemos trabajado y estamos trabajando en las farmacias. Estamos aumentando el número de farmacias. Ya se hizo una en la Policlínica Artía, se puso una farmacia y ahora vamos a abrir la de Santa Mónica y Nuevo Paysandú. Siempre me equivoco, esa con Pueblo no, Nuevo Paysandú. Ahí va. Y ahí ya en breve van a estar funcionando esas 3 farmacias. ¿Para qué? Para que nuestros pacientes no tengan que estar caminando tanto para poder hacer. Una noticia que le vamos a dar, y esto es en conjunto, en trabajo con el Intendente. Y hoy que hay representantes que ya estuvimos hablando con ellos de la Policlínica Mateo Pérez. La Policlínica Mateo Pérez la vamos a abrir o abrir. Vamos, el espacio donde estaban no era un espacio seguro. La División de Arquitectura de hace tenía peligro de derrumbe. Nosotros no podemos, te digo, tenemos que actuar con la seguridad tal que obviamente tuvimos que cerrarla, pero nosotros ahora le vamos a abrir o abrir la Policlínica. El Intendente, ya confirmé con él, ya nos pasa un terreno incomodato y antes de subir aquí, acabo de comunicarme también con CTM, con el CIERI, en el cual nos van a donar módulos de contenedores, en el cual los vamos a preparar para que sea una Policlínica, es una solución rápida, porque consideramos que los vecinos de la zona tienen que tener la Policlínica en forma rápida. O sea que eso en breve, ya se las vamos a estar instalando. Y bueno, y a nivel de la red de atención primaria, quiero destacar una cosa, que es un indicador muy importante. Cuando uno evalúa, esto es lo más importante en realidad, cuando uno evalúa, aumentaron el número de consultas en una manera muy importante. Capaz que, no te quiero, pero como un 30 y pico por ciento, en comparación al 2020 ahora, o un 40 por ciento. Y disminuyó la consulta a especialistas. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer nivel de atención, nuestros médicos de Policlínica, son más resolutivos. Y eso tiene un secreto, porque tenemos una dirección que está recorriendo siempre las Policlínicas, porque me llaman día por medio, desde alguna Policlínica, para pasarnos las necesidades. O sea que, cuando uno ve, viene realizando bien. Estamos haciendo obra en muchas otras Policlínicas, ahora estamos trabajando en Gorboroso. Está el proyecto MEVIR, como así en muchas más. Destacar este sistema de atención domiciliaria para los pacientes crónicos, que viene llevando adelante el equipo. Que nos deben de faltar cosas, en salud siempre falta. La salud es el reto lindo que tiene, que siempre nos están faltando cosas. Ahora vamos a mejorarle, gracias a esta rendición de cuentas nueva que viene, en el cual, como objetivo principal, Presidencia de la República ha marcado la atención en salud mental y en adicciones. Ya veníamos trabajando, gracias a qué, a la ley de presupuesto inicial, que la planificamos con Presidencia de la República, con Luis Lacalle de Poco, con Álvaro Delgado, en el cual pusimos muchísima plata y recursos para retener los funcionarios de salud mental. Nosotros aquí, Paysandú siempre se caracterizó por tener buen número de psiquiatras, son 6 si no me equivoco, pero ganaban mal. Gracias a ese presupuesto, ahora se transformaron en funciones de alta dedicación y ganan igual que el sector privado, lo que hace que hace y lo pueda retener al médico. Lo mismo con psicología, ahora ya tenemos concursos que ya se hicieron, están ingresando funcionarios de psicólogos y también operadores terapéuticos para la atención en adicciones. Y la noticia que le vamos a dar, que vamos a poner en este hospital y va dentro de esta rendición de cuentas que se habla, una unidad de desintoxicación aguda para el tratamiento del paciente adicto, o sea, para poderlo retener y después poder comenzar a tener su función, su tratamiento, poder completar su tratamiento. Y otro proyecto muy importante, en el cual lo empezamos a trabajar con la primera rendición de cuentas, que es el de la atención a la niñez y la primera infancia. Nosotros desarrollamos, hicimos las casas del desarrollo de la niñez, que las mismas, tratan todas las alteraciones de los pacientes. En Paisandú comenzamos, nos trancamos en un momento por un tema de funcionamiento, bueno, ahora tenemos los presupuestos para poner esta casa del desarrollo de la niñez a trabajar en un 100%. En ACE ya tenemos trabajando cuatro, esto como es algo nuevo ha implicado un trabajo que estamos realizando con pasos muy seguros, pero ya tenemos lo más importante, los presupuestos designados para empezar a trabajar en un periodo ya ahora mitad de año, para empezar a trabajar, para poner 100% en funcionamiento la casa del desarrollo de la niñez en Paisandú. Esto, nos quedan cosas por seguir haciendo como les dije hoy, pero estamos en marcha y destacar el hospital de Paisandú. Y les voy a dar una noticia a todos los funcionarios. Hoy ya se los vamos a pasar y en el próximo directorio lo vamos a votar, pero ya estamos haciendo la transición. El doctor Gustavo Curbelo, excelente director, un referente del resto de los directores que yo siempre lo he usado como ejemplo por temas personales de él, temas laborales de él, sabemos que es un excelente psiquiatra, es de los mejores. Gustavo, por aumento de su actividad como médico, que eso uno a un médico no se lo puede decir porque lo entiendo, él va a pasar a la función de subdirector del hospital y bueno, y la doctora Kalniska, Greco, quien cumple con todas las características y nos ha sorprendido del punto de vista de la gestión, va a pasar a ser la nueva directora del hospital de Paysandú porque lo merece, porque tiene la capacidad de trabajo y obviamente la capacidad de gestión que lo demostró siendo subdirectora del hospital, subdirectora regional y bueno, y ahora precisamos un director fuerte para dirigir y por lejos es Kalniska la que cumple con todas esas características. aplausos aplausos aplausos